Esperé la felicidad Y los desengaños En el perchero del tiempo Yo voy colgando mis años Yo jamás pude sonreír A llorar fue lo que aprendí Por vivir una espera larga La vida me ha dado en cambio Gotitas de hielo amarga Con la mirada fija en el sendero Por donde yo sus pasos veré volver En la noche me alumbran dos luceros El sol después que asoma el rocicle Le pregunté a una hora que llegó tarde Si en la ciudad el tiempo no vio a mi amor Le dije que la espero que a mi no llega Y con dolor profundo Le dijo no la vi Soy ciega Con la mirada fija en el sendero Por donde yo sus pasos veré volver En la noche me alumbran dos luceros El sol después que asoma el rocicle Le pregunté a una hora que llegó Le pregunté a una hora que llegó tarde Si en la ciudad el tiempo no vio a mi amor Le dije que la espero que a mi no llega Y con dolor profundo Le dijo no la vi Soy ciega Soy ciega ¡Gracias!